Al caer material de los frentes de corte alto, varios mineros han sido víctimas de accidentes graves o mortales mientras trabajaban u operaban sus vehículos cerca de dichos frentes. Para que esté más consciente de los riesgos que implique el trabajar en los frentes de corte alto, veamos trabajar a un supervisor durante una de sus rondas. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, venga por favor. Quiero hablar con usted. Claro. Nunca lo había visto antes. ¿Está con Agmetaer? Ajá. Me llamo Bob Johnson. Empecé con ellos hace mes y medio. Solo estaba cambiando unas tuercas. Yo soy Dan Wilson, el superintendente. Dígame, ¿alguien le dio el curso de seguridad local cuando llegó? Sí, cuando chequeé en la oficina un tipo me lo dio. El casco, los lentes de seguridad y todo el resto. Me lo dio Jack Reeds o Ray. Sí, Jack Reeds. Es el capataz de aquí. ¿Vio algo acerca de trabajar entre el equipo y los frentes de corte alto? Sí, sí. Aprendí muchas cosas. ¿Pero hay algo en especial? Claro, nuestras políticas. Cuando hay una máquina cerca de los muros, tratamos de alejarla, de no estar cerca de los muros, para que no haya nadie trabajando entre las máquinas y los frentes de corte, en caso de que algo se pudiera caer. Si mal no entiendo, lo que dice es que hubiera movido la cargadora para que no trabajara de este lado, ¿eh? O simplemente que lo hubieran puesto del otro lado. Ahora entiendo el porqué de sus políticas. ¿Qué tal, Dan? Muy bien. Ven para acá, por favor. ¿Qué estás haciendo aquí? Haciendo una protección provisional. ¿No crees que sería mejor que trabajar lejos de este frente? No, ya casi voy a terminar. ¿Sería más seguro de este lado? Está bien, voy a pasar todo de este lado. Ok, bien. Bien. Gracias. Qué locura. Primero contratista entre el muro alto y el vehículo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Esta es la tercera vez en este día. ¡Mac! Ven para acá. Realmente no entiendo qué es lo que está pasando. Todos están bajo el frente de corte. Cálmate, Dan, si no te vas a morir. ¿De qué estás hablando? Eres la tercera persona que veo trabajando bajo un frente de corte alto. ¿No crees que te puedes lesionar o incluso morir? Claro que sí, pero por eso hice una inspección visual de todos los frentes de corte alto. Por eso estoy aquí. Pero eres el único que está aquí. Si algo te pasa, podría ser muy tarde cuando alguien te encuentre. Eso es cierto, pero si miras atrás, verás que no estoy solo. Ok, Mac, seguiste el reglamento. Ahora dime, ¿qué podríamos hacer para que esto fuera más seguro? Pues podríamos poner cuñas y receptáculos a las bombas, pero tendrían que ser impermeables y robustos de los más caros. Sin duda alguna. Pero haría el trabajo mucho más seguro. Algo material se puede reemplazar, pero nunca una vida. Recuerde, cuando trabaje al lado de los frentes de corte alto, para protegerse siempre mantenga el equipo entre usted y el frente de corte alto. Asimismo, cuando pueda, trabaje lejos del frente de corte alto y no use la base del mismo como área de almacenaje o de estacionamiento. Y siempre verifique visualmente el frente de corte alto para cerciorarse de que no haya materiales sueltos, rajados o inestables. Para mayor información sobre este tema, por favor vaya a nuestro sitio web www.msha.gov. ¡Gracias!